Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Juan, esto es CryptoChainX y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin, Blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. En este video particular vamos a ver el exchange de Binance descentralizado, como sabemos y vimos en otros videos, Binance es un exchange gigante con un ecosistema de un montón de herramientas y una de esas herramientas también es un exchange descentralizado, vamos a ver qué significa y cómo operar, vamos a crear unas órdenes en el exchange descentralizado y vamos a tratar de sacar ese dinero afuera también, así que quedate que ya arrancamos. Bueno, lo primero que vamos a necesitar para empezar a operar con el exchange de Binance descentralizado es una wallet, ¿sí? ¿Por qué? Porque a diferencia del exchange centralizado en donde nosotros tenemos una cuenta, creamos un usuario, una contraseña y en un servidor se guardan nuestras llaves privadas, en el exchange descentralizado directamente nosotros manejamos las llaves privadas, entonces necesitamos una wallet para poder hacer eso. Hay diferentes opciones, yo recomiendo que te bajes Trust Wallet, ¿sí? Que es la billetera oficial para Binance y con esta billetera vas a poder empezar a operar, como ves, acá ya tengo mi billetera bajada, ¿sí? En la app y vamos a ir paso a paso viendo cómo funciona. Una vez que te bajaste la Trust Wallet, en mi caso lo que hice fue ir a Binance.com, al exchange centralizado, comprar un poco de BNB que es la moneda nativa de Binance, ahora la vamos a ver en un poquito. Y lo que voy a hacer es enviarme esta moneda hacia mi wallet, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la wallet que voy a utilizar después en el exchange descentralizado. Quedate conmigo que la vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, esto es Binance exchange centralizado, ¿sí? El exchange que conocemos normalmente. Entonces, voy a ir a extraer, voy a elegir BNB y voy a buscar mi address, ¿sí? Mi dirección de BNB, que es esta. Entonces, en esta wall que tengo, voy a poner recibir y voy a copiar mi dirección. Entonces, vengo acá, la copio, siempre, siempre verificar, por más que copiaste y pegaste que es la dirección correcta, es muy, muy común que pase que copiamos una dirección y nos equivocamos, nunca hacer esto rápido, sin pensar. Siempre verificar, por lo menos los últimos 5 o 6 números que corresponden con la dirección que vos querés enviar. Bueno, entonces, corresponden. Voy a poner un amount, voy a enviar todo lo que tengo acá, son 2 BNB, pero le voy a poner que no tengo un memo. Entonces, agarro y pongo submit. Me va a pedir, obviamente, un código, esto lo voy a cortar. Nos va a pedir que lo verifiquemos por mail, obviamente. Bueno, una vez que se confirma la transacción, nos va a llegar un email con el ID de la transacción y vamos a poder verlo en el exchange de Binance, en el Explorer. Que la transacción se confirmó y como vemos acá en nuestra wallet, nos llegó el dinero que enviamos desde Binance Exchange. Ahora, el siguiente paso, una vez que ahora nosotros tenemos las monedas de Binance en la Trust Wallet, es ir al exchange descentralizado, conectar la wallet y empezar a operar. Vamos a ir paso a paso. Entonces, una vez que tenemos esto terminado, cerramos esto, vamos al exchange descentralizado de Binance, Binance Dex. Te voy a dejar el link en la descripción. Y, me voy a mover acá, arriba a la derecha vas a tener algunas opciones. Pero, si es la primera vez que entras, vas a poder poner Start Trading. Y vas a empezar a ver como luce en general el exchange de Binance. Y, acá arriba a la derecha vas a ver que tenés tu estatus de usuario que dice que está desconectado. Yo ya previamente me había conectado con esta wallet, pero básicamente es lo mismo. Puedes poner Create New Wallet o incluso cuando pones Start Trading, si es la primera vez, te va a pedir que conectes una wallet y te va a dar una lista de diferentes wallets que podés conectar. Elegí Trust Wallet. Entonces, cuando vos elegís conectarte, te va a pedir que escanees un código QR. En Trust, si vas a la configuración, hay una opción que es Wallet Connect. Haces clic en Wallet Connect y te va a dar la opción para escanear el código QR. Va a identificar el código QR y va a identificar que es el exchange descentralizado de Binance. Entonces, vos le das conectar y cuando le das conectar vas a ver que tu estatus ahora es que tenés la wallet conectada. Si, tus llaves fregadas siguen estando en la wallet, pero ahora vas a poder crear operaciones, firmar digitalmente una transacción en la blockchain de Binance. Y ahora, antes de empezar a operar con todo esto, quiero comentarte un poco qué es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Porque no quiero que explicarte algo sin que entiendas realmente qué es este exchange. Así que, quédate conmigo que vamos a ver un poquito más de teoría. Bueno, lo que estamos viendo entonces es el exchange de Binance descentralizado. ¿Cuál es la gran diferencia? Como hablábamos, es que no tenemos una cuenta, sino que conectamos una wallet con nuestra llave privada. Ahora, este exchange lo que tiene es una blockchain aparte, ¿sí? Como sabemos, tenemos la blockchain de Bitcoin, donde se corre Bitcoin. Por ejemplo, está Ethereum, donde tenemos todos los tokens de Ethereum. Binance creó su propia blockchain para crear este exchange descentralizado. Esta blockchain específica, uno puede, si quiere, puede correr los nodos de Binance. Hay tutoriales en Internet de cómo instalarte un nodo, de cómo correrlo. Los bloques son de un segundo, ¿sí? Quiere decir que son muy, muy rápidos las transacciones. Y quiero que entiendas que BNB, ¿sí? ¿Por qué obtuvimos BNB, la moneda nativa de Binance? Porque BNB es un token, ¿sí? Que utiliza Binance y empezó siendo un token dentro de la red de Ethereum. Un token ERC-20, ¿sí? Como la mayoría de las otras criptomonedas o tokens de Ethereum. Cuando Binance creó el exchange descentralizado, movieron su token ERC-20, que estaba en Ethereum, BNB, al estándar BEP-2, ¿sí? Que este es el estándar que ahora funciona para la blockchain de Binance. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, en Ethereum, como sabemos, nosotros tenemos diferentes tokens. Binance, por ejemplo, podemos tener el token de BAT. BAT es un token ERC-20 que escorre en la red de Ethereum. Y cuando vos querés enviar dinero, por ejemplo, de una dirección a otra, tenés que pagar un fee en Ethereum. Tenés que pagar una comisión para los mineros. Esa comisión se paga en ETH, ¿sí? Y ETH es Ethereum, es la moneda nativa de la blockchain de Ethereum. La moneda nativa de la blockchain de Binance es BNB, ¿sí? Entonces, la moneda nativa es BNB y todas las otras monedas que están dentro de esta blockchain están siguiendo el estándar de Binance Dex, que es BP2. Entonces, cuando vos en realidad compras, no sé, Ripple, no estás comprando exactamente Ripple, sino que estás comprando una moneda que está basada en el estándar BP2, que representa a Ripple en esta blockchain. Y Binance te asegura que es Ripple. ¿Por qué? Porque después cuando vos querés extraer, querés tener el Ripple verdadero, vas a Binance.com y lo vas a obtener directamente, automáticamente, sin tener que hacer nada. Vamos a ver esto paso por paso, no te preocupes, porque vamos a hacer todo el proceso para que tengas una mejor idea. Entonces, de nuevo, estamos conectados acá con la wallet en el exchange descentralizado. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una operación. Entonces, yo tengo BNB. Voy a ir a mis favoritos, a mis pares favoritos, acá arriba a la izquierda. Y voy a seleccionar el par BNB-XRP. Y como ves, acá es lo que te comentaba. Acá dice Ripple para comprar con Binance Coin. Pero como ves, acá dice XRP-BP2. Esto es lo que te estaba comentando, que es el estándar. De Ripple dentro de la blockchain de Binance. No es exactamente Ripple. ¿Por qué? Porque Ripple tiene su propia blockchain. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a comprar un poco de esto. Entonces, venimos acá. Vamos a crear una Limit Order. Probablemente el 50% de lo que tengo. Entonces, voy a comprar 84 de Ripple. Pongo Buy. Voy a comprar. Me va a pedir que confirme la transacción dentro de la wallet. Me va a pedir que firme con mi llave privada que está dentro de la wallet. Entonces, le pongo OK. Y me dice que la orden ha sido creada. Entonces, vamos a ir entonces a órdenes. A la historial de órdenes. Y vamos a ver que tenemos una orden acá. Y lo que pasó en este caso es que se envió una transacción a la blockchain de Binance. Se validó que la transacción sea válida. Y se incluyó en el siguiente bloque. Entonces, esta es mi transacción. Que está 100% completada ya. Y quiero mostrarte una cosa más, que es el explorer de esta blockchain. Y acá podés ver todos los bloques y todas las transacciones que existen. Y todas estas transacciones en realidad son, ves, son cancel order o una orden, una transferencia. La mayoría son órdenes dentro del exchange. Y estos son los bloques. Y como ves, se van actualizando cada un segundo en promedio porque tiene bloques de un segundo. Entonces, si volvemos hacia nuestro exchange. Vamos a ir a los balances. Y vamos a ver que ahora tenemos un poco de Binance Coin y un poco de Ripple con el estándar de Binance. Es decir, dentro de la blockchain de Binance. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es transferir nuestros Ripple XRP BEP2 hacia nuestra cuenta de Binance del exchange normal para que ellos hagan la conversión al Ripple en su blockchain particular. Entonces, como vemos, acá están los balances de mi cuenta de Trust. De mi wallet de Trust. Y estos son los tokens que habíamos comprado. Lo que vamos a hacer ahora es ir a Binance.com, sí, al exchange centralizado. Y vamos a elegir depositar y vamos a poner Ripple. Y dentro de la red que nos pide, vamos a elegir, en vez de Ripple, vamos a elegir BP2, sí, que es la blockchain de Binance. Primero vamos a elegir BP2, sí, copiamos esta dirección, vamos de nuevo a nuestro exchange descentralizado y vamos a agarrar este XRP BP2 y vamos a poner enviar y vamos a pegar la dirección. Vamos a decir que queremos enviar todo y vamos a volver acá y vamos a copiar el memo. El memo es súper importante, sí, acá nos avisa que es importante para poder realizar la transacción correctamente. Entonces copiamos el memo y lo pegamos acá donde nos pide el memo para enviarnos así. Entonces lo que estamos haciendo acá es, estamos agarrando el Ripple que estaba en la blockchain de Binance, que representa el Ripple normal, y lo estamos enviando de nuevo a nuestra cuenta de Binance y ellos van a hacer la conversión. Entonces le damos Next, enviamos la transacción, nos van a pedir obviamente de nuevo que firmemos la transacción con nuestra llave privada en la wallet, le doy OK, y la transacción fue enviada. Entonces una vez que fue enviada la transacción, vamos a nuestro Transaction History y vamos a ver nuestras tres transacciones. La primera que fue que enviamos Binance Coin, es una transacción IN, después la transacción en la que compramos el Ripple que estaba en Binance Chain, y la transacción OUT, que es la transacción en donde nosotros sacamos ese Ripple y lo mandamos hacia el Exchange de Binance. Entonces ahora vamos a ir al Exchange de Binance, Binance.com, para ver si llegaron nuestros Ripples y vamos a ir a nuestro historial de depósitos y vamos a ver que acá tenemos una nueva transacción de Ripple con la cantidad que enviamos. Entonces en nuestro balance, si buscamos Ripple, vamos a encontrar que ya tenemos el Ripple real. Este es el XRP que está en la blockchain de Ripple y con este RP podemos transaccionar con los pares que existen en cualquier Exchange o los podemos mandar directamente a nuestra wallet de Ripple, a nuestra NanoLedger, y de esta forma hicimos unas transacciones dentro de la blockchain de Binance. Entonces vamos a repasar si primero necesitas la Trust Wallet configurada. Después necesitamos tener la moneda de Binance dentro del Binance Exchange centralizado. Después enviamos esa moneda Binance Exchange hacia nuestra Trust Wallet, a nuestra dirección de Binance Coin de Trust Wallet. Después la podemos conectar con el Exchange descentralizado para firmar transacciones y podemos operar, teniendo en cuenta que el estándar de la blockchain de Binance es BP2. Entonces si compras, por ejemplo, monedas que tienen su propia blockchain, como Bitcoin, Ripple o incluso Ethereum, no estás comprando exactamente el token en su propia blockchain nativa, sino que estás comprando una representación de ese token dentro de la blockchain de Binance. Pero que cuando vos lo sacás de la blockchain y lo envías a Binance.com, al este descentralizado, automáticamente se convierte, Binance te asegura 100% que siempre que compres un ETH o un Ripple en su blockchain descentralizada, cuando lo transfieras vas a obtener un token nativo de la blockchain en la cual pertenecen. Entonces esto, tenerlo bien en claro cuando operas dentro de la blockchain descentralizada, es esto, ¿sí? Que no estás exactamente operando, siempre estás operando sobre una blockchain particular, ¿sí? No estás operando sobre varias, no estás diciendo, ay bueno, voy a comprar Bitcoin en la blockchain de Bitcoin y después voy y compro Ethereum en la blockchain de Ethereum y después hago trading por Ripple en la blockchain de Renault. Es todo dentro de la blockchain de Binance, que esos tokens representan tokens dentro de sus blockchains nativas. Y Binance te asegura que siempre va a ser así y se convierte uno a uno sin ningún tipo de proceso, ya lo viste. Una vez que lo enviaste desde DEX, desde el exchange descentralizado, hacia tu wallet de Binance, funciona bastante bien. Así que esto fue cómo operar dentro del exchange descentralizado de Binance. Comentame qué te pareció el video, si te gustó. Comentame qué utilizas, si utilizas Binance exchange descentralizado o Binance.com. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!